La Tierra La Tierra Hoy explota el mundo Esto No es mañana Este es el estudio de la abogada Guzmán Eh, no sé Es en el piso de arriba Ah, arriba Ah, disculpe, gracias Ya, está bien Pasa, Dolores ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Hay que tenerle un cuidado Hoy en día, estás lleno de locos Sí Qué bueno Qué lindas flores Sí, vino mi hermano a visitarme Ah Bueno ¿A qué se debe tu visita? Sí, discúlpame que vine así, pero... No, no, no importa Decime Quería agradecerte todo lo que hiciste por nosotros Ay, papá, sos un mentiroso ¿Por qué no me dijiste la verdad? Pensaba hacerlo ¿Y cuándo lo ibas a hacer? Yo no puedo confiar en vos Nos abandonaste, papá Nunca te importó nada de nosotros No, déjame que te explique ¿Qué me vas a explicar? Que me usaste a mí para acercarte a la familia ¿No es cierto? No, no Yo nunca quise usarte Todo lo que hice fue porque te quiero Ay, no me mientas más, basta Tenés razón Me equivoqué al no decirte la verdad Pero te escuché tantas veces hablar mal de tu padre Que quería que primero me conocieras Y después me juzgaras Bueno, ya estás juzgado Y sentenciado Por favor, olvidate de que tenés una familia No, hija, escúchame No me digas, hija Yo no soy tu hija ¿Y? ¿No me contestaste? Vos ocupás un lugar muy importante en mi vida Es más, con vos pude volver a sentir Sofía, no te vayas, por favor Yo te amo Ya lo sé, pero yo me siento muy mal Estoy siendo muy egoísta con vos ¿Egoísta por qué? Porque estoy condenando a no tener hijos Y no me parece justo eso Bueno, pero yo ya entendí Yo tengo que esperar Eso no me importa Yo lo único que quiero es estar con vos Y por mi vieja, olvidate Olvidate porque no tiene nada que ver con nosotros Ese es su rollo, es su tema Por favor, Sofía Llama a tu amiga Y le decís que te quedás acá Por favor, Sofía No me dejes solo ¿Eh? Que la verdad, después de todo lo que pasó No te veía con muy buenos ojos Bueno, eso no te culparía, ¿no? Después de todas las cosas que hice Pero la gente cambia Y si uno se da cuenta de los errores que cometió Puede enmendarlos, lo hace Bueno Ojalá todo el mundo pensara como vos Sí, gracias ¿No lo atendés? No, no, no Lo dejo sonar No, es un tipo que me está molestando Y me dice groserías Así que se canse Se canso Se canso Sí, parece que sí Bueno, este Antes yo vine en otra situación Ahora que vengo más tranquila Me gusta mucho tu casa La tenés muy linda Sí, me costó muchísimo comprarla Cuando querés tener una casa, te cuesta A mí mi casa me costó mucho tenerla Por eso si la llevo a perder, me muero ¿Entendés? Sí Bueno, Sabrina ¿Te vas? Sí, me voy Voy a ir a un anticuario a buscar unas piezas que vi divinas Muy bien, vení cuando quieras Gracias, eh Gracias de nuevo Por nada Chao, hasta luego La verdad que con los momentos que me hace vivir Tomar parte del directorio no creo que alcance Eh, ¿cuántos años tenés? Cumplí diecinueve hace un mes ¿Y por qué no querés tenerlo? Tengo mucho miedo Me siento sola ¿El padre del bebé? ¿Qué pasó? Si bien se enteró, se hizo uno ¿Vos tenés familia? Mamá, papá Sí, mamá Mamá ¿Sabes? Ni se lo pienso decir Se llega a enterar y me mata Por encima, ni siquiera tengo trabajo No tengo unos pesos guardados Nada más Sí Y vos querés invertirlos, digamos, en esto ¿Y qué otra me queda? Eh, tenerlo, Sandra, te queda Te queda tenerlo Y esos pocos pesos que tenés ahorrados Invertirlos en comprar una cuna ¿Sabés? No sé, yo creo Y tengo la idea de que un hijo hay que tenerlo No, no te puedo decir otra cosa Igual, eh Esto es decisión No, no me puedo meter Permiso, yo voy a fumar afuera Verlo desde afuera es fácil Pero soy yo la que tiene este hijo adentro La que tiene que dar la cara Un hijo es para siempre Sí, yo te aconsejo que lo pienses, Sandra Ya lo pensé Bueno, seguí pensándolo entonces Porque a tu edad la primera reacción es el miedo Y vos no tenés que permitir que el miedo sea el que te haga tomar esta decisión ¿Entendés? No, no, no Parió Perdona Si no hubieses ido por mis quilombos Entonces hubiese quemado nada No, Viole, no te preocupes Soy un desastre No hago nada bien de la casa No, no es así Lo que pasa es que Si iba a mi casa me volvía loca, ¿entendés? A ver Me hubiera llorado un ratito antes y me apagabas el pollo Bueno, ya sé que fue un chiste de estúpido ¿Estás segura de lo que hiciste? Sí Yo no te das cuenta que él me mintió todo el tiempo ¿Vos estás mal porque creíste en él? Sí Y porque llegué a quererlo Pero como siempre pasa con todo lo que yo quiero Tengo que tirarlo a la basura porque nada se me ve No digas eso Es que eso sí ¿Se puede saber por qué te pusiste tanto perfume para volver a la empresa? Me puse tanto perfume porque no voy a la empresa Me voy a encontrar con mi secretaria Encima me lo decís, sos un cara dura Un chiste Tratá de arreglarla ahora, ¿no? No puse tanto perfume porque voy a llevar al cine y a cenar a mi flamante esposa por eso ¿En serio? ¿En serio me decís? Bueno, andá a cambiarte y ponete linda y apurate porque si no me voy con mi secretaria Callate, en un minuto estoy lista ¿Estás bien? ¿Qué es? Yo no sé qué pensar, ¿qué opinás? Mira, Teresa, papá me puede hacer el verso a mí Me puede decir que me regala a todas sus empresas Me puede mandar un viaje de regalo a Europa Pero con vos no se va a meter, ¿estamos? Con vos no Vos sos mi responsabilidad y te pido por favor que no lo veas No te metas con él Pero no sé en quién confiar, Mauro ¿En mí? Confía en mí que soy tu hermano Yo nunca te voy a dejar en banda Te voy a... Que lindo, ¿no? Que es todo esto Ajá ¿Y qué pensás? Selena, ¿qué pasa? Te quedaste colgada pensando en Sandra, ¿no? Esperemos que no haga ninguna locura ¿Por qué te la sacaste? Al final nunca me dijiste qué significaba esta carita triste Esto marca una etapa... Muy triste en mi vida Perdón, perdón Si te pones muy triste hablar de eso no hablamos más ¿Sí? No, Mauro, te dije que no entres Me quería preparar y salir y estar bien No, no, eh... Suspendé todo porque no vamos a salir Tere está muy deprimida y no la puedo dejar, seguro ¿Por qué no pedimos unas pizzas? Clara Clara Tomás 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 ¿Qué? Dale, hijo, te quedaste dormido ¿Por qué no te vas a tu habitación? ¿Qué hora es? Tardísimo Ay, olor a quemado ¿Pasó algo? Ay, se me quemó la comida Pero... Pero no importa, papá Porque te pedí unas empanadas Gracias Gracias, Tomás Ya comí allá en la clínica Perdóname ¿Por? Porque te estoy dejando muy solo Porque me paso todo el día encerrado allá Tenés razón Tenemos que empezar a pasar Más tiempo juntos ¿Y te gusta? Sí, mucho Disculpame, Tomás Es tardísimo Yo mañana tengo que estar como a las seis de la mañana arriba ¿Sabés? Papá ¿Qué? Viste que estas van a ser las primeras navidades que estemos sin mamá ¿No? Nos vamos a tener que acostumbrar, hijo Hasta mañana ¿Por qué?